Wow, me han enviado un montón, ¿ah? Fintran foto antigua de Zayn ¿Qué foto es? Ahí, ahí te la... ¡A la ma... Pero, ¿de dónde han sacado esta foto, enfer... ¡A la madre! Esa foto no la ha visto ni Dios Oye, pero me ha sorprendido esa foto ¿De dónde porongas han sacado esta foto, weón? ¿Me puedes explicar de dónde rayos han sacado esta foto, hijo? No puedo creerlo ¡A la cagonaza la gente! Ven cómo mierda que encontré esa foto, weón Este conchazo, weón ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, ven? ¿Qué... A la mierda Lo que estoy viendo, ven ¿Qué mierda me están mandando? ¿Qué pasa? ¿A eso qué es?